Ellos piensan que son inmortales Ellos piensan que son inmortales Agradecido por el don estilo, destila el zafiro Incrudo la historia, describo con la tinta del papiro Mirándola de frente al son, quieto que me inspira Aspiro el frío de la madrugada enrolando el fluido Me miro con los ojos achinados, tranquilo, delgado Hechos atrapados en la mente de un soldado Recuerdos calcinados, liricalmente alineados Y el mismo respeto al barrio desde que era pelado Blindado ninguno que ninguno se confunda Ve el que menos imaginas pone a danzar a la trunda Fácil como ves poniéndola clara al revés Si es por amor al arte fui día solita a mi pez Y es la que vale, la que cuenta, la que suma Hasta que se consuma un día más mi cuerpo en pie de lucha Si no sabe de respeto y humilde no presuma Que no es más que un humano que vaya en una patrulla Ellos piensan que son inmortales Pero temen cuando sube la velocidad No tienen como uno sale No saben como nesto debe resonar Ellos piensan que son inmortales Pero temen cuando sube la velocidad No tienen como uno sale No saben como nesto debe resonar Hefe auf diesem Level jetzt ab Wir machen Hip-Hop Test MCs wie Tim-Doc Hier mit Vespa Aus dem Bauch heraus schreib ich dir hier diese Hymne Lege deine Pläne lahm Ihr seid jetzt Geschichte Bleibe konstant Meide mich denn ich kille deinen Namen Zieh dich in Bamm Blick in die Gann Volles Programm Städte in Flamm Niemand mehr kann Na, vollziehen was wir hier planen Was du siehst dein Untergang Un Movimiento Mi Palabra vale más Gebe dir das, was gilt zum Maß Eine Klasse die du nicht hast Da du dich nicht mehr tippen und verfasst hast Lege ich jetzt jemanden No hay Fronteras No favor, bleib ich am Mike Du bist nicht mein Lehrer Dich bellen kein Thema Der Beginn einer neuen Ära Wir sind explosiv Diese Zechding macht den Unterschied Wir bleiben Straße Chill du in dein Demosin Keine Frage Dies hier ist das beste Team Irgendwann kommt die nach oben Die nicht nur die Straße spielt Ellos piensan que son inmortales Pero temen cuando sube la velocidad No entienden como uno sale No saben como en eso deben reaccionar Ellos piensan que son inmortales Pero temen cuando sube la velocidad No entienden como uno sale No saben como en eso deben reaccionar Nur die Straße Noếu Söpilen Nur die Straße No